Nos escucha, nos escuchamos. Voy. Ahora, ahora, ahora. Genial, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. ¿Cómo van estas semanas de concurso? Uff, intensas. Intensas. Muy bien, voy primero. Intensas e intensas. ¿Tenéis ganas ya de salir o queréis quedaros aún más tiempo por ahí? A ver, un poco de los dos. A ver, un poco de los dos. Todos siguen quedando, pero es que es muy agobio. Ganas de las dos cosas. De quedarme y de irme. Es un nick, ¿no? Espero que hoy no se duerma nadie en la clase, que el otro día alguno vi ahí medio dormido, ¿eh? Ah, hoy estamos atentos. ¿Puedes decir nombre? Hoy os pillo en una mejor hora, creo. Sí, mucho mejor. Me he pensado decir que a esa hora siempre me pasa lo mismo que me da el bajón. A mí también. No es por ti ni nada, ni mucho menos. Nada, no os preocupéis. Bueno, pues hoy vamos a seguir un poco hablando de contenidos, de redes sociales un poco, ¿vale? He focalizado sobre todo la primera parte de la clase en Instagram, sobre todo, y TikTok, ¿vale? Contaros un poco cositas que creo que os pueden interesar. Y después una parte final, un poco más también, volviendo al tema de trabajar con marcas, consejos para un poco como lo podéis hacer una vez salgáis de aquí, ¿vale? Ok. No sé si veis la presentación en pantalla o... Sí, sí, se ve. Vale, genial. Vale, pues empiezo. Bueno, vengo a hablar un poco de la parte de Instagram, ¿vale? O sea, he estado bicheando, es verdad que seguís un poco ahí, que aún no subís muchos contenidos, pero estoy viendo que también muchos de los compañeros que están saliendo fuera, sí que están generando bastante contenido de la realización y supongo que también será por tiempo. Entonces, bueno, al final os voy a dar algunos consejos de tips, de cosas que creo que es importante para que tengáis en cuenta a la hora de generar contenidos en Instagram, ¿vale? Lo primero un poco es que compartáis experiencias, que seáis vosotros mismos, porque al final la gente aprecia mucho que lo que muestra en redes sociales sea la realidad, ¿vale? Entonces, que realmente os mostréis como sois dentro de un poco, al final, sabiendo que para vosotros Instagram no deja de ser una herramienta de trabajo. Entonces, bueno, está guay que todo lo que podáis mostrar de vosotros mismos dentro de unas normas como hablábamos el otro día, pues lo hagáis, pero un poco, pues eso, contando un poco experiencias, que habléis mucho con stories, que un poco os mostréis realmente como sois, ¿vale? Yo creo que al final vuestro público rechaza un poco el universo postureo, ¿vale? Entonces, cuando al final mostráis vuestro día a día, a ellos les mola un montón y sienten que cada vez más están un poco más cerca con vosotros, ¿vale? O sea, que todo lo que podáis ahí mostrar, y más dentro del programa todo lo que podáis mostrar que no vemos en las cámaras, pues al final es importante porque la audiencia al final va a estar ahí cotilleando a ver quién sube más cositas de forma original, ¿vale? Después, al final poco a poco vais a ir conociendo a vuestras audiencias, ¿vale? Y eso también os va a dar un poco tácticas de lo que ellos os piden, ¿vale? Si a ellos les mola que hagáis un directo cada semana, pues os lo van a pedir y vais a ir viendo un poco cómo interactúa vuestra audiencia y eso también os va a servir para crear los contenidos, ¿vale? Si tú subes una foto de un selfie y ves que te funciona genial en likes, no significa que tengas que subir todos selfies, pero es importante que ves que si esto le gusta a tu audiencia, pues puedes potenciar un poco esto. Hablo de selfies como hablar, yo que sé, de los nuevos videojuegos que han salido este mes en las redes, ¿no? Entonces, bueno, que al final vayáis viendo un poco ahí ese feedback de la audiencia que tienen ellos para vosotros también ir creando los contenidos que al final os piden ellos, porque eso es lo que va a hacer que también que otros subáis, porque si tú creas contenido que les mola a ellos, va a hacer que llegue a mucha más gente, ¿vale? Después, sube contenidos que generen conversación. Esto está muy bien porque de cara al algoritmo de Instagram, ¿vale? Instagram fomenta mucho que vuestras audiencias sean fieles y que sean activas, ¿vale? ¿Esto cómo se demuestra? Pues al final, pues por una parte recibiendo obviamente likes, comentarios, pero sobre todo el tema de los comentarios funciona genial para que el algoritmo detecta que tus usuarios son activos, ¿vale? El algoritmo de Instagram es un mundo, ¿vale? O sea, eso ya os lo digo. O sea, es una locura y cambia continuamente. Os volveréis locos porque diréis, joder, ¿por qué esta foto no me la enseña? ¿Por qué no sé qué? Entonces, también es muy prueba y error, ¿vale? Pero es verdad que todo lo que podéis generar de conversación en vuestro Instagram es súper efectivo. Imagínate, subís una foto, ¿no? O subís un carrusel de fotos. Entonces, podéis decir, oye, ¿cuál os gusta más? ¿La primera, la segunda o la tercera? Y todo esto va a generar que en los comentarios se generen un montón de comentarios, nunca mejor dicho. Entonces, Instagram un poco va a reconocer de, oye, la audiencia de esta persona es activa, le gustan las cosas que suben. Y también esto va un poco a hacer que el contenido se muestre más, ¿vale? Porque Instagram lo que hace es, si una foto se sube y gusta mucho al principio, la enseña más gente. O sea, no sé si lo sabíais, pero el algoritmo de Instagram va así, rollo, tú subes un contenido. Si este contenido gusta, y eso se muestra en likes, comentarios y tal, esta foto se muestra más audiencia. Si no gusta, Instagram como que la capa, por decirlo de alguna manera. Entonces, dependiendo un poco del feedback que recibe esta foto en los primeros momentos, va a ser lo que genere más interacción y más exposición a lo largo del tiempo. ¿Alguna pregunta de esto? Sí, Sergio. Porque sé que es tedioso. Entonces, los primeros minutos o horas de una foto son importantes, entiendo. Sí, creo que es igual que el vídeo en YouTube. O sea, no soy súper experto en YouTube, pero creo que funciona algo similar, ¿no? Sí, sí. Pero en Instagram, si os digo que 100%, sí. O sea, en la media hora, primera hora de una foto es súper importante. Yo os recomiendo que si podéis, o sea, supongo que estamos más al salir de aquí, cuando subáis un contenido a Instagram, esa primera hora estéis súper activos, ¿vale? Contestando los comentarios, contestando stories. O sea, digamos que Instagram detecte un poco que vosotros queréis pasar tiempo dentro de la app y, sobre todo, estáis como reaccionando a lo que es la audiencia, todo lo que os está generando de contenidos. ¿Por qué? O sea, que si la primera hora es súper vital. O sea, que... Después subiréis una foto, os olvidaréis y no me haréis caso, ¿vale? Pero yo os recomiendo que, realmente, cuando planifique subir una foto a Instagram, un contenido, que mínimamente después estés atento, ¿no? Que subas la foto y dejes el móvil, ¿vale? O sea, que estéis un poco bicheando lo que pasa en la red. Una pregunta sobre esto. Que yo vi un documental en una plataforma de estas de series y tal, y no me quedó muy claro. O sea, Instagram, obviamente, lo que busca es que tú estés lo más tiempo posible viendo fotos, por eso siempre te está poniendo contenido nuevo, etcétera. Pero como creadores de contenido, o sea, si Instagram detecta que tú también estás mucho en la app, también te potencia, o sea, como... Sí, o sea, lo que potencia un poco es que lo que rechaza mucho Instagram es el tema de bots, ¿vale? Entonces, lo que tú tienes que demostrarle a Instagram, entre comillas, que tú no eres un bot. Y eso se genera, pues, contestando comentarios, dando likes a los comentarios de las fotos, contestando otro tipo de contenido. Entonces, con todo ese algoritmo, ¿vale? Esto no lo sabe nadie a ciencia cierta, pero sí que es verdad que lo que fomenta Instagram es que cuanto más pases como creador dentro de la app, mejor. Porque va a reconocer como que eres un creador activo, ¿vale? Entonces, por eso ese resultado es importante cuando subes fotos, pero obviamente siempre que tengas actividad dentro de la red social es importante, porque al final genera también engagement con la audiencia. Vale, muchas gracias. Nada. El tema contenido, al final, pues bueno, que sea un poco único, diferente y exclusivo, ¿vale? Al final, lo que os decía, hay redes que entiendo que puede tener sentido coger extractos de otras redes o tener contenido similar, ¿vale? Pero sí que os recomiendo que en Instagram intentéis diferenciar un poco el contenido que subís, ¿vale? También, al final, esto es una red social muy de imagen, muy de fotos. Entonces, al final, todo lo que podáis crear aquí, que a lo mejor se va un poco de vos harina de contenidos habitual en el canal de juegos que tengáis o en Twitch, ¿vale? Entonces, intentar darle un poco ese rollo a vuestros Instagram de qué cosas puedes crear, qué cosas puedes hacer diferentes aquí, porque eso es lo que también te va a diferenciar un poco de todos, ¿vale? Instagram también es vídeo y creo que cada vez más Instagram tiende a ser vídeo, ¿vale? Es verdad que yo creo que IG es como que intenta coger de todos lados, ¿vale? Cogió Reels, que es un poco simular el efecto TikTok, ¿vale? Y ahora, bueno, no sé si lo sabéis porque estáis dentro, pero ha lanzado lo que ellos llaman colecciones, ¿vale? Colecciones, por ejemplo, un nuevo uso de Instagram en el cual tú puedes hacer colecciones, por ejemplo, mini top 10 videojuegos de miedo, yo que sé, lo que sea. Entonces, tú aquí puedes generar contenidos, ¿vale? Esto, por ejemplo, también es interesante que lo utilicéis porque al final podéis demostrar un poco a una marca o generar audiencia que aquí puedes ir cogiendo como tus cosas favoritas dentro de la aplicación, ¿vale? Pero lo que iba también es vídeo y el vídeo a día de hoy se promociona mucho más a nivel interno dentro de Instagram que la foto porque ellos potencian que la gente haga IGTVs, haga Reels, porque al final son formatos nuevos y como que quieren comerse un poco el terreno a otras redes. Entonces, a nivel algoritmo funcionan mucho mejor los vídeos que las fotos, ¿vale? Obviamente, sé que es más complicado a veces subir un vídeo porque a veces requiere edición y tal, pero es importante también que lo tengáis en la mente de, oye, ¿por qué no subir vídeos también a Instagram, vale? Y aquí que vayáis también tanteando porque a lo mejor sí que tiene sentido subir pequeños gameplays o, por ejemplo, imagínate que tú en tu canal principal estás jugando a, no sé, a Fortnite, por ejemplo, ¿no? Y decides hacer una serie dentro de Instagram para jugar a Among Us. Pues a lo mejor puede ser interesante que pequeñas series de cosas muy puntuales las hagas en IGTV porque te va a potenciar también la audiencia dentro del canal. O sea, que lo tengáis un poco ahí en la mente, ¿vale? Y después respecto a los hashtags, aquí os recomiendo, por ejemplo, que sí que utilicéis los hashtags, ¿vale? Pero los utilicéis con sentido. Es decir, no utilicéis siempre los mismos hashtags porque esto detecta Instagram que al final estáis siendo un poco bot, ¿vale? Al final, todo lo que demuestra Instagram que eres un humano es importante de cara al algoritmo, ¿vale? Es decir, si tú en un contenido que subes estás en Sevilla, pues puedes poner el hashtag Sevilla, ¿vale? Porque Instagram va a detectar que en la siguiente foto vas a utilizar, yo qué sé, gaming y en la siguiente foto vas a utilizar apps. Entonces, que vayáis utilizando hashtags pero que los vayáis cambiando porque eso es importante de cara a que vayáis un poco posicionándose en diferentes categorías, ¿vale? Y aquí sí que es verdad que os recomiendo que no utilicéis demasiados, ¿vale? Mi recomendación es que pongáis tres, entre tres y cinco es como el máximo a poner y siempre en el último, en el texto, pues al final del texto, ¿vale? Porque al final es lo que no molesta al espectador el que esté ahí, ¿vale? Y entonces sirven para posicionar pero no de manera exagerada. No sé si tenéis alguna preguntilla de estas tres cosas. No, de momento no. Yo quería contar el tema de los vídeos, sí que en Instagram lo he visto, sobre todo yo estoy muy metido en el juego de Fortnite y normalmente los jugadores que son competitivos de Fortnite no suelen subir muchas fotos, pero sí muchos clips de jugadas o vídeos y de forma diaria subiendo ese clip su Instagram peta. O sea, comparado con gente que solo sube fotos a los que suben clips del juego. Yo recomiendo que combinéis un poco, ¿vale? O sea, que no todo tu contenido sea juegos dentro de Instagram porque al final no es una red social concebida para eso, ¿vale? Es que la puedes usar para ganar audiencia, sí, pero tú al final tienes que entender que si yo soy de una marca y yo dentro de tu Instagram y solo veo juegos, digo, vale, no le encaja hacer una promo con una camiseta, por ejemplo, o una marca de ropa, ¿no? Entonces, si tú no muestras ciertas cosas que puedes subir a Instagram, es verdad que se queda un poco cojo de cara a las marcas. Yo, mi opinión, es que lo importante es que combinéis las cosas, ¿vale? Y teniendo en cuenta que Instagram no es una red social de videojuegos partiendo de esa base. Entonces, que subáis cosas, ok, pero yo te recomiendo que combines con fotos también porque al final te da otra visión de tu perfil. Ok. Vale, después, sabéis que funciona genial el tema de las promociones y los sorteos, ¿vale? Esto va un poco por el hecho de que, también de cara a las marcas que podáis trabajar de aquí adelante, pues que ahora mismo estáis en un momento en que no tenéis muchos seguidores y os conviene, pues cuanto más seguidores subáis, mejor, ¿vale? Porque va a ser un poco también vuestra plataforma a poder redirigir tráfico a otras redes, ¿no? Y también, por supuesto, pues para trabajar con marcas. Entonces, la forma de seguir seguidores es más fácil, ¿vale? Que no tiene que ser la única, obviamente, es hacer sorteos, ¿vale? Entonces, y aquí os recomiendo que involucréis también a marcas con las que trabajéis. Es decir, oye, pues si estás trabajando con marcas nada al principio, más pequeñitas o tal, pues, oye, ¿por qué no hacemos un sorteo conjuntamente? Al final es algo que a vuestra audiencia le va a gustar y os va a también permitir, pues, subir un poco seguidores relacionados con vuestra temática, porque al final, si tú estás sorteando, me hago un ejemplo, haces un sorteo con Play, pues al final el público que siga Play, pues, es similar al tuyo. Entonces, es una forma de, una parte, ganar nueva audiencia y por otra parte, pues, comprometer también a la audiencia que tú ya tienes, porque estás dando como un regalo o la posibilidad de ganar este regalo. Entonces, ahí sí que yo os recomiendo que ahora, al principio, que busquéis posibilidades de trabajar con marcas a nivel de sorteos, porque os va a venir muy bien para poder seguir seguidores. No tengáis miedo a hacerle propuestas a las marcas. Os lo dije otra vez. En plan, cuando lo hagáis de aquí, abre muchas posibilidades y el hecho de, oye, que escribas un mensaje directo a una marca, oye, ¿te gustaría que hagamos un sorteo? Esto pasa y es súper lícito que lo hagáis, ¿vale? O sea, que yo os recomiendo, es más, que lo hagáis para poder ganar seguidores, ¿vale? Después, esta frase, un bollo con el año nace daño, ¿vale? Va un poco por la línea de no solo subas fotos tuyas, ¿vale? Que esto le pasa mucho a la gente, a veces, de moda y tal, que al final parece que tu Instagram es un bug tuyo y al final esto también rechaza un poco el hecho del egocentrismo, ¿no? Entonces, bueno, pues que alternéis un poco con fotos con gente, fotos con tus amigos, vosotros tampoco vais muy por la línea de postureo, pero bueno, que es importante que lo sepáis, que no solo tiene que ser vuestra face en Instagram, sino que al final ofrezcáis otras cosas a la audiencia que también le mola ver cosas diferentes, ¿vale? Y bueno, lo que os decía antes, contesta comentarios, da likes, todo lo que podáis un poco interactuar con vuestra audiencia dentro de Instagram es súper importante de cara al algoritmo de Instagram, porque esa gente a la cual tuve que contestas da like, posiblemente vean más fotos tuyas cuando las subas que si no interactuas con ellos. O sea, es un lío, la verdad, el tema del algoritmo, pero yo sí que es verdad que creo que hay que tenerlo mucho en la cabeza, sobre todo de cara a luchar un poco contra este algoritmo de Instagram, ¿vale? Después, no sé si lo tenéis ya configurado como cuenta profesional, ¿vale? Si no lo tenéis configurado al salir del programa, supongo que... Yo creo que sí lo habrán configurado como tal, pero vamos. Sabéis que hay cuentas personales y cuentas de creadores, ¿vale? Dentro de Instagram. Si tú tienes una cuenta personal, no tienes el acceso a todas las estadísticas que da Instagram o que nos puede dar Instagram, ¿vale? Entonces, si tú cambias a cuenta creador de contenido, lo que te permite ver Instagram es qué día de la semana está más tu audiencia activa, a qué horas, qué tipo de público te sigue, qué edad tiene. No sé si esto lo tenéis visualizado en vuestra cabeza, que existe, pero existe. O sea, me refiero, entiendo que lo sabéis, pero al final, que juegues también con todas estas estadísticas, porque si tú sabes, y porque te lo dice Instagram, que la mejor hora para subir foto es a las ocho de la tarde, pues, oye, hazte caso a Instagram y sube fotos a las ocho de la tarde. Eso también es un poco prueba y error, como os decía siempre, porque a lo mejor puedes tener dos horas interesantes. Entonces, si un día subes una a las tres y una a las ocho, pues a lo mejor vas viendo un poco qué tipo de estadística te da este tipo de contenidos, ¿no? Pero a lo mejor Instagram te está diciendo que el sábado no es buen día para subir fotos. Entonces, evita subir fotos el sábado y subirlas el domingo, porque al final es como te va a hacer un poco ir creciendo poco a poco analizando las estadísticas. O sea, a veces que tenemos muy claras estadísticas de YouTube o de otras redes y no os fijáis tanto en esto. Al final, simplemente es echarle un vistazo a las estadísticas que te da la red social y decir, oye, pues, a lo mejor me planifico para hacer cuatro contenidos a la semana y esos cuatro contenidos los voy a subir el lunes, el miércoles, el viernes y el domingo, porque son los días que mejor funcionan. Y a lo mejor el lunes, martes y miércoles lo voy a subir a las ocho de la tarde porque la gente es mejor hora para subir y el domingo a lo mejor te da más igual porque la gente está en su casa. Entonces, bueno, que vayáis analizando todo ese tipo de cosas, ¿vale? Instagram también es calidad, ¿vale? O sea, no es subir cosas porque sí, que también, ¿vale? Yo entiendo que vuestras audiencias muchas veces también esperan de vosotros pues que mostréis vuestra forma de ser, pero que no subamos cosas random, sin más, porque al final eso también penaliza la hora del algoritmo, porque si tú subes... No es tan importante la calidad a nivel de foto, que tengáis una foto perfecta de hacer, sino que a lo mejor subas una foto mega cutre y tengas dos likes y que eso te penalice para las siguientes fotos. Que aquí al final cada audiencia es un mundo, ¿vale? Porque estoy seguro que si Ibai sube una foto de unas migas de pan va a tener 300.000 likes, ¿vale? Pero como no sois Ibai, entiendo que ahora mismo tenéis que trabajar un poco en ir encontrando vuestra fórmula a la hora de crear contenidos, ¿vale? Y después que alternéis los formatos. O sea, no solo subas fotos, lo que os decía, sino, oye, pues a lo mejor planificate para subir un Reels al mes, ¿no? O planificate para subir un vídeo al mes. Intenta no solo subir stories, sino subir stories y a lo mejor intentar subir una foto mínima a la semana. O sea, obviamente cuanto más subas mejor, pero es que hay veces que se os olvida, yo lo entiendo. Entonces, que un poco entendáis que es importante que vayáis tocando un poco todos los formatos que os permite tener la app. No sé si tenéis alguna duda. ¿Preguntilla? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Tú cuántas publicaciones aconsejas subir semanalmente? Yo recomiendo que subáis entre dos y cuatro fotos, ¿vale? Semanal. Y stories los que queráis. A ver, no subáis cien al día, pero me refiero que si subes ocho stories diez al día, está bien. O sea, no tienes por qué subir diez stories al día, pero me refiero que no hay como límite de subir quince stories es negativo. No, al final, si tienes cosas que contar, ¿por qué no vas a subir quince stories? O sea, al final, siempre y cuando sean interesantes para la audiencia, pues por qué no subir ciertas cosas, ¿vale? Entonces, es verdad que les recomiendo que fotos al menos subáis mínimo dos a la semana, contenidos al feed puro y duro, y que después utilicéis a tope stories, porque es lo que a día de hoy mejor funciona. Vale, gracias. Si podéis subir cuatro, genial a la semana, pero si no, que os pongáis mínimo como dos publicaciones a la semana. ¿Alguna preguntilla más de Instagram a nivel de contenidos, algoritmo? No. Vale. Vale, después, también quería contaros un poco el tema apps para ayudaros un poco a crear contenidos, ¿vale? Esto, por ejemplo, es una app de... La que estáis viendo es como una app de gestión de fotos, ¿vale? ¿Qué hacen muchos creadores? Pues lo que hacen es planificarse un poco a nivel semanal, ¿vale? Esta es un num, ¿vale? Pero hay varias. ¿Qué contenidos van a subir, ¿vale? Con eso también podéis jugar un poco rollo en plan a nivel estético, que os quede un poco bonito la historia, ¿vale? Sé que muchos de vosotros vais a pasar el tema bonito, pero bueno, yo os lo cuento. Pero bueno, que es importante también que a lo mejor... Imagínate que tú tienes el domingo tiempo, ¿vale? Y sacas dos horitas para planificar un poco la semana en Instagram. Pues a través de esta aplicación tú te puedes dejar como guardadas las fotos, los copies que vas a poner, los copies con como el texto de la foto, ¿vale? Y simplemente lo que tienes que dar es al botón de publicar. Entonces, hay veces que no publicamos cosas por no tener tiempo en ese momento. Si a lo mejor sacamos a lo largo de la semana dos horitas para planificar la semana a nivel de feed, pues joder, después simplemente tienes que ir dándole a publicar y se publican solos. Yo te digo, aquí hay mil historias, mil apps así, o sea que cualquiera que utilicéis, ¿vale? Es importante. Es importante, es que es relevante, ¿vale? Vale cualquiera de ellas. Pero vamos, que sepáis que existe este recurso, ¿vale? Después, para los stories, también funciona genial que utilicéis apps de edición de stories, ¿vale? Aquí también hay millones de programas, ¿vale? Creo que esta es la de StoryArt, ¿vale? Que está genial también y que te permite hacer cosas bonitas, ¿sabes? En plan, con los stories. Aquí sí que os lo recomiendo, pues para el tema, por ejemplo, si tú haces una colaboración con una marca, a lo mejor mola que te corres un poco más el stories. Entonces, este tipo de aplicaciones también nos permiten, pues, hacer cosas guays de cara a las marcas. O quieres hacer algo especial, bonito, editado, pues con este tipo de aplicaciones para stories también te pueden hacer cosas interesantes. Después tenéis la de retoque, que aquí también es un poco un mundo, cada uno retoca las fotos un poco como le da la gana. Yo os recomiendo VSCO, Teza, Lightroom... Hay como varias, ¿vale? Pero vamos, yo creo que las más utilizadas son VSCO, Teza y Lightroom. Y aquí sí que es verdad que creo que es guay que encontréis un poco un estilo visual, ¿vale? Que un poco, pues si fomentáis un poco los... Que las fotos sean más coloridas, pues encontréis un poco ese tono de Instagram, ¿vale? O los tonos más neutros, yo que sé. Ahí que vayáis un poco jugando. ¿Por qué os digo esto? Porque al final, cuando tú entras... Os pongo un ejemplo, ¿vale? Este es un perfil muy lifestyle, ¿vale? Pero cuando tú entras en un perfil como este, por ejemplo, tú ves que destacan los azules, que destacan las diferentes perspectivas. Y al final, cuando tú eres una marca y entras a un perfil de una influencer, al final tú buscas un poco que represente ciertos valores. Entonces, si tú entras a un perfil y es bonito visualmente, ya tienes como muchas papeletas para entrar dentro un poco de la campaña, ¿vale? Entonces, no os digo que consigáis esto, ¿vale? Porque esto al final es un perfil de viajes, pero al final que sí que vayáis un poco jugando con la edición, con la forma en que colocáis las fotos, con los colores, con los retoques, porque al final vais a estar creando un estilo. Y creo que es importante que lo vayáis como construyendo poco a poco. Ya digo, no creo que tenga que ser vuestra prioridad, pero sí que me gustaría que lo tuvierais en mente, que existen muchas cosas que os pueden facilitar la vida a la hora de generar contenidos en IG. Y con esto acabo la parte de Instagram. Si alguien tiene una pregunta antes de empezar con la de TikTok, me decís, ¿vale? Si no, prosigo con TikTok. Yo no. Vale, sí. Bueno, TikTok... Creo que no estáis utilizando TikTok en la academia, ¿no? No, no. Vale. Bueno, yo he estado un poco chequeando, investigando cómo está el mundo gamer en TikTok España y es verdad que yo, por lo menos, a nivel contenidos gaming, no encuentro demasiada cosa en España, ¿vale? Sí que es verdad que he visto cositas en Latinoamérica, que he visto que están haciendo cosas interesantes entre contenidos, creadores. Hoy os traigo algunos ejemplos de cosas que estoy viendo que están haciendo en Latinoamérica y que creo que pueden ser súper interesantes si a alguno le apetece hacerlo en España. Pero primero me gustaría contarles un poco cómo es el público de TikTok porque no estoy seguro si sabéis un poco cómo es, ¿vale? Por una parte, o sea, el público de TikTok es generación Z 100%, ¿vale? O sea, esto está claro. O sea, el target TikTok es, diría, entre 12, 13 a 20 años. Que es verdad que es un público que también, es un público muy similar al Westbro. Entonces, creo que la combinación TikTok con otras redes, como YouTube o Twitch, puede ser interesante, ¿vale? Y es verdad que el público es súper exigente, pero a la vez que es exigente es como agradecido porque el follow es como muy agradecido. O sea, si un creador te gusta en TikTok, lo sigues. Y por eso los datos de seguidores en TikTok son una locura. O sea, en TikTok un microinfluencer tiene 100.000 seguidores. Cuando en Instagram 100.000 seguidores es una locura. Entonces, las cosas cambian, pero es verdad que la captación de audiencia es mucho más fácil, pero es verdad que es un público exigente. Entonces, al final, crear contenidos en la red social entiendo que también tienen que ser un poco más exigentes, ¿vale? Y ellos también son un público súper digital porque al final son muy jóvenes, pero nacen al final como habéis nacido, al final, muchos de vosotros son generación Z, entonces nacéis con una mano prácticamente. Entonces, la gente como que se suma mucho a hacer los challenges, a interactuar con los creadores. O sea, pensar que TikTok es una red social, yo diría, concebida para por y para creadores. Entonces, la gente se suma mucho a lo que hacen los creadores dentro de esa red social. Entonces, la interactuación con la audiencia es brutal. Hacen dúos con vosotros, generan un montón de sinergias. O sea, que a nivel usuario mola mucho porque recibes muchísimo feedback continuamente. Después, rechazan un montón la pull sin originalidad. En TikTok no vais a ver pull y mal hecha porque al final es una red social que es súper visual y es súper rápida. Entonces, bueno, simplemente para que tengáis en cuenta que para mí TikTok va a ser la red social sin duda alguna el año que viene. Llevan como todo este año número uno en descargas en la App Store, en todos los dispositivos Android y es algo que ya nos están demostrando que al final va a ser algo importante. Entonces, creo que TikTok debería entrar dentro de vuestras cabezas. Os voy a enseñar algunos contenidos que he bricheado de la web de cosas que están haciendo en Latinoamérica y que creo que me parecen interesantes que van relacionadas con el mundo gaming pero no son contenidos gaming. Os voy a enseñar algunas cosillas. Algunas cosillas. Estamos a jugar en la noche. Es un manco, wey. ¿Estás tonto o qué? No se escucha. Ah, no se escucha. A lo mejor tiene copy. Ah, puede ser. No se escucha. A lo mejor tiene música de fondo de copyright. ¿Ese mando no es de la Play 5? No sé si lo he escuchado o no, ¿verdad? No, pero a lo mejor tenía música de fondo con copyright o algo. Puede ser. Bueno, al final lo que mostraba un poco era como las etapas del gamer a lo largo del día y bueno, al final me parecía un contenido bastante original que me parecía bastante interesante, ¿vale? Voy a poner otro ejemplo a ver qué pasa con la música. No, tampoco se escucha. Tendrá música. No se escucha. Qué gracioso, ¿eh? Me veo. No se escuchaba. Y ahora a ti tampoco se escucha. Ahora no se lo escucha, ¿eh? Ah, vale. Se escucha un poco random. No se lo escucha, ¿eh? No se lo escucha. No se lo escucha. Si no, no se lo escucha. Se escucha doble. El video. Pero es que se escucha. Ahora. Ni hijo, el más pequeño. Igual dejo mi micro conectado, así igual sí que lo escucháis desde aquí. Pero bueno, al final lo que mostraba este chico otra vez era un poco cómo utilizáis el lenguaje vosotros de manera diferente dentro de las diferentes apps, ¿vale? Entonces, me parecía tan contenido original que al final tenía que ver con el mundo gaming y que al final no es jugar, como tal. ¿Y por qué no estás en uniforme? ¡Ruby! Sí, soy, me encanta. Al final, pues eso, decía el Audi, ¿por qué no estás en uniforme? Y al final mostraba un poco de manera original pues eso, el que ponerte el pijama para jugar y de manera divertida, ¿vale? Otro ejemplo de esa creadora. ¿What? Vale, o sea, al final, pues esto, lo que os mostraba, o sea, que tú puedes pensar en TikTok como una herramienta de, pues solo puedo subir vídeos porque no tiene ningún sentido. Pues no, a lo mejor si le das un poco una vuelta a lo que puedes subir y crear contenidos originales que le gusta la audiencia, pues lo que estaba diciendo a día de hoy, no hay nadie que está haciendo esto en España, o por lo menos yo que lo haya visualizado, ¿vale? Y TikTok, por ejemplo, una de las verticales que quiere potenciar es el mundo gaming. Entonces, creo que si alguno os tiráis a la piscina y os apetece crear contenidos en ese sentido, pues creo que puede ser interesante para encontrar un nicho que a día de hoy nadie está buscando. Porque a lo mejor, pues entiendo que no todos vais a poder vivir del mundo videojuego, sí, pero que a lo mejor no solo tenéis que pensar vuestra carrera como voy a salir aquí siendo el mejor jugador ganando muchísimo dinero, sino que a lo mejor creando por otro lado otra vía, pues a lo mejor puedes generar también ingresos desde otra parte. No sé si tenéis dudas en TikTok, si os surgen comentarios al respecto, si os creéis que os vais a animar una vez salgáis de aquí a poder crear contenidos, ¿cómo os veis respecto a TikTok? Yo, por ejemplo, la cuarentena sí que me dio... A ver, yo me instalé TikTok en la cuarentena y mi cabeza TikTok era como algo súper... ¿Cómo decirlo? O sea, que estaba muy criticado, ¿no? Y descubrí un mundo totalmente que me encantó. Y sí que alguna vez me ha dado el venazo de decir, venga, me hago tiktoker, ¿no? Como se suele decir. Pero nunca me lanzo a la piscina y ahora, viendo esto, pues sí que tengo algo pensado, pero tengo que darle más vueltas, pero sí que... Al final, yo creo que... O sea, luego, muchas veces concebimos TikTok como lo que era Musical.ly, que es la anterior red social, que era solo contenidos de música y de baile. Y al final, realmente, TikTok se ha concebido como una mezcla de muchas redes, a mí me recuerda mucho a cosas de Snapchat, de Vine... Entonces, al final, creo que a nivel tecnología lo están haciendo genial, a nivel captación de audiencia es brutal, porque no sé si vosotros los demás usuarios de TikTok, pero es verdad que yo no soy el target, quizás, de TikTok a día de hoy, pero es entrar a TikTok y no salir. O sea, hay un enganche absoluto de cuando tú entras, te enganchas a los contenidos. Entonces, creo que es importante, por lo menos, que tengáis en la mente y que bicheéis. O sea, que al final no tengáis en la mente, solo puedo bailar en TikTok o hacer challenge. No, aquí os he demostrado que dos creadores gamers y que tienen sus canales de videojuegos también crean contenido en TikTok de manera original. Y tampoco hace falta que, aunque nuestro contenido sea gaming, el contenido que hagamos en TikTok esté dirigido solo a eso. O sea, yo qué sé, aquí mismo The Grefg hace también últimamente contenido en TikTok y hace alguna vez de alguna reacción o algo así, pero tampoco hace siempre de gaming. O Ricky Edit, que, por ejemplo, habías dicho que no había... O no habías visto gente en España haciendo algo parecido. A mí, Ricky Edit, me gusta muchísimo cómo hace el contenido en TikTok y es, bueno, es un rollo parecido al que has enseñado. Sí, bueno, al final, o sea, habrá seguro gente que lo haga. Yo a lo mejor no lo he detectado, pero es verdad que guay. Yo te recomiendo que hagáis lo que os apetezca, realmente. O sea, obviamente no tenéis que hacer contenido gaming en TikTok y en Instagram. O sea, si a vosotros os nace hacer contenido orgánico de TikTok de la app, que sumáis a los challenges, o sea, sumáis a las cosas, bienvenido. O sea, TikTok es un mundo de reacciones, o sea, comedia, humor... O sea, tienen tantas cosas para poder hacer que yo recomiendo que entréis a entender qué es lo que está pasando en la aplicación y que encontréis lo mismo, vuestro tono. O sea, porque al final, vuestro tono puede ser este, o puede ser hacer reacciones, o puede ser hacer dúos, lo que sea. Pero hay un montón de oportunidades que realmente hay una audiencia que está ahí y que, oye, os puede venir genial, sobre todo por lo que os decía, que a lo mejor conseguir 100.000 suscriptores en el canal de YouTube es muy complicado, pero conseguir 100.000 seguidores en TikTok no lo es tanto. Entonces, a lo mejor, ¿quién te dice que de esas 100.000 personas en TikTok no vas a redirigir tráfico a otras redes que a lo mejor te interesen más? Entonces, bueno, ahí que vayáis encontrando vuestro público, o sea, para mí, lo ideal es un perfil como Grefg, que al final te puede hacer una cosa, te puede hacer otra, es un perfil súper transversal, hace contenidos súper divertidos, hace contenidos gaming, hace contenidos lifestyle, hace un poco de todo, y al final las posibilidades de cara a la audiencia también son muy amplias, porque puedes tener público que te siga por una cosa, por otra, y al final, pues, que hagas una gran audiencia como al final hacen ellos. ¿Alguna dudilla de TikTok que tengáis? Más o menos, ¿el algoritmo de TikTok funciona más o menos como en Instagram o hay alguna cosa que cambie? A ver, el algoritmo de TikTok aún está un poco por descubrir, pero, o sea, TikTok, digamos que cuando tú entras en TikTok tienes como dos feeds, ¿vale? Tú entras y puedes ver las personas a las que tú sigues, pero cuando tú abres la aplicación, te abre lo que ellos llaman el para ti, ¿vale? El para ti es como el recomendado. Y aquí está el algoritmo de TikTok que el algoritmo de TikTok te recomienda lo que considera que tú quieres ver. Entonces, no te sé decir qué hay que hacer para salir en el para ti, que es lo más importante de TikTok, al final, que la aplicación te muestre. Lo que sí que sé es que si tú sales en el para ti y la reacción de la audiencia es buena, te sigue mostrando. O sea, eso funciona exactamente igual que Instagram. Entonces, si tu contenido es bueno y tienes la suerte, entre comillas, que salir en el para ti, pues obviamente vas a tener más posibilidades de que el contenido se haga viral. Y es verdad que en TikTok sí que funciona muy bien. A nivel de algoritmo, sumarse mucho a las tendencias. Es decir, algo que esté funcionando dentro de la app, si tú te sumas a esa tendencia, tienes como más posibilidades de que aparezcas en el para ti, porque es algo que la gente como que está demandando. Porque si tú, por ejemplo, utilizas un sonido que mucha gente le ha dado like, TikTok te va a mostrar contenidos similares a ese sonido o creados con ese mismo sonido. Entonces, es verdad que para fomentar el algoritmo es importante que os suméis a ciertas cosas que están funcionando, pero también, por otra parte, crear contenido original es importante, porque es lo que te hace también diferenciarte de los demás. Y sobre todo, también, por ejemplo, si tú creas un contenido que la gente se puede sumar, imagínate, un dúo. No sé si conocéis TikTok, pero tú en TikTok puedes hacer un vídeo para que la gente reaccione con tu propio vídeo. Entonces, si tú haces contenidos que la gente va a interaccionar contigo, va a hacer que también fomente mejor el algoritmo dentro de la aplicación. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más antes de pasar al siguiente? Sí, en Instagram dijiste entre dos y cuatro publicaciones a la semana, o sea, de fotos, y en TikTok, ¿cuál sería a lo mejor lo recomendado? A ver, en TikTok, TikTok oficialmente, o sea, lo que nos dicen a las agencias y a los creadores es que lo ideal es subir un vídeo al día, ¿vale? Yo entiendo que muchas veces no se puede subir un vídeo al día, así que, bueno, pues cuantos más mejor a la semana. Lo que sí que recomiendo es que, por ejemplo, si tú grabas cuatro vídeos para una semana, no subas los cuatro vídeos seguidos. Eso sí que nos lo han dicho TikTok claramente. Es mejor subir un vídeo al día que subir tres vídeos un día y después estar una semana sin subir. Claro. Entonces, dependientemente de... O sea, lo ideal es un vídeo al día, porque eso es como generalmente te genera tráfico dentro de la aplicación. Pero si no podéis hacer un vídeo al día, pues ir escalarándolos a lo mejor uno cada dos, por ejemplo, estaría bien. Pero lo importante es que no subáis muchos contenidos durante un día y después dejéis muchos días sin publicar, que eso es lo que más penaliza dentro de la aplicación. Vale. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Es compatible subir contenidos Reels de Instagram y luego hacer lo mismo en TikTok? O... A ver, realmente sí. O sea, mucha gente crea el TikTok de manera original y después lo sube a Reels, ¿vale? Yo te recomiendo que, dependiendo de la red que más quieras potenciar, lo subas primero en una... Por ejemplo, si quieres potenciar más TikTok, ¿vale? Pues sube el contenido en TikTok un día, déjalo respirar durante dos días, como a ver cómo funciona, y después lo subes a Reels. Y si lo quieres hacer al revés, porque quieres potenciar más Instagram, pues sube lo primero a Reels y después a TikTok. Gracias. No, sí, es súper compatible, vamos. Es más, la mayoría de Reels que se subieron al principio fueron duplicidades de TikTok. Es más, hay muchísima gente que descarga el contenido de TikTok antiguo y lo resube a Reels, porque estaban funcionando bien. O sea, que es bastante... O sea, al final son formatos muy similares, entonces es bastante habitual que se compartan contenidos dentro de las dos redes sociales. Ellos, obviamente, te van a decir que no, que la idea es que cada uno crea contenidos, porque al final no puedes estar creando 200 millones de contenidos para todas las aplicaciones. Entonces, sí, yo recomiendo que los vayáis. No todo, porque obviamente, a lo mejor no tiene mucho sentido subir un Reels al día, pero sí que tiene sentido subir un TikTok al día, pero a lo mejor, imagínate, pues, si tú decides subir seis contenidos a la semana en TikTok, pues el que mejor te funcione lo subes a Reels, porque es posible que te funcione también en Reels. Entonces, bueno, que vayáis ahí gestionando un poco esto. Gracias, Sergio. Nada. ¿Alguna duda más en TikTok? No, no. Vale, chachi. Pues, bueno, seguimos un poco con la parte de trabajar con marcas. Yo sé que aquí tendréis un montón de dudas, que tendréis también saber un poco qué pasa al salir del programa. Pero, bueno, al final, lo primero que os voy a decir es, cuando tengáis que hacer alguna campaña o alguna marca os llame para hacer algo, que intentéis no hacer publi, ¿vale? Que hagáis contenidos, ¿vale? Porque, al final, si tú puedes introducir el producto o la marca dentro de un contenido que sabes que te va a funcionar genial, es mejor que el hacer una publi al uso de, oye, pues, comprar eso, ¿vale? Porque, al final, lo que también vas a conseguir con esto es que la audiencia reciba que la publi que estás haciendo mola y, por tanto, va a rechazar un poco menos lo que es la colaboración con las marcas, ¿vale? Ahí, perdón. Un poco para que entendáis cómo las agencias medimos el número de seguidores dependiendo de cómo clasificamos a los influx, ¿vale? Sobre todo en Instagram, ¿vale? Nosotros, hasta que llegan a 10.000 seguidores, los consideramos nano-influencers, ¿vale? Después, de 10.000 a 30.000, más o menos, diríamos que serían los micro-influencers, ¿vale? Muchos de vosotros ya tenéis por encima de 10.000 seguidores. ¿Por qué nosotros hacemos la distinción a partir de 10.000 seguidores, ¿vale? Porque tú, a partir de 10.000 seguidores en Instagram, puedes hacer swipe up en el Stories. Y esto es súper importante para las marcas, porque, al final, el Stories redirige mucho a cualquier cosa, ¿vale? A una promoción, a una marca, a una web, a lo que sea. Entonces, a partir de 10.000 seguidores es lo que nosotros consideramos con micro, ¿vale? Y después, bueno, estarían los medium, macro, top. Y un poco en YouTube, pues, sería similar, ¿vale? Y en base un poco a ese tipo de clasificaciones, también nosotros clasificamos más o menos las tarifas, ¿vale? De cuánto pagamos más o menos por nano, micro, medium... Pero, bueno, al final todo esto depende un poco de, pues, si tenéis representantes, si no, si tenéis agencias, bueno, millones de cosas. Pero, vamos, que ahora que estáis empezando, que seguramente alguno, pues, cuando os hagáis, tendréis agencias de representación, pero otros no, no pasa nada. O sea, prefiero que lo importante, al final, es empezar a trabajar con marcas, escribirles, solicitarles colaboración. O sea, no pasa nada por que empecéis sin una agencia de representación, porque todo llega y, al final, si creces y vas creciendo, seguramente hay agencias que estén interesadas en tu trabajo. Un poco para que entendáis las tres etapas, digamos, de lo que es una campaña de public, ¿vale?, con Influx, nosotros dividimos la pre-campaña, campaña y post-campaña, ¿vale? ¿Qué es lo más importante en la pre-campaña? Pues, aquí va un poco la parte de, pues, uno, negociación, ¿vale? Pues, aquí es donde tú negocias, pues, tu caché, los contenidos que vas a subir con la marca, te cuentan un poco el briefing de, oye, pues, me gustaría que hicieras esto, y tú le dices, pues, mía, me gustaría que hicieras lo otro. Y un poco que lleguéis a un acuerdo, tanto sea como vuestra agencia o vosotros mismos con la marca, para un poco negociar lo que va a ser la campaña, ¿vale? Aquí en lo que se habla todo, referencia, pues, la interactuación con la agencia, con la marca que os contrate, para hacer la propuesta final, ¿vale? Y una vez que tú ya cierras, pues, digamos, todos los detalles con la agencia y con la marca, ya un poco, pues, cierras el contrato con ellos y ya después se hace la campaña, ¿vale? La campaña lo que hacemos es publicar los materiales que te piden para la campaña de public. Pues, una foto en Instagram, ¿vale? Pues, normalmente esta foto siempre se pasa antes a validar, en plan, pues, validar el contenido y las agencias te dicen, pues, está ok, oye, me gustaría repetirlo y hacerlo de esta manera. Y un poco, pues, cuando ya está aprobado el contenido, se publica en los términos que se consideran, ¿vale? Y después, la post-campaña sería un poco la parte de estadísticas, ¿vale? Nosotros siempre pedimos estadísticas de cómo ha funcionado la campaña. Entonces, también es importante que vosotros entendáis que cuanto mejor funcionen vuestras campañas de public, más va a hacer que la marca quiera que repetir con vosotros. Entonces, imagínate que tú haces una foto que no te funciona, sabes que no te va a funcionar bien con tu audiencia, pues, a lo mejor la campaña te funciona peor. Entonces, que vosotros hay un poco un híbrido entre lo que os pide la marca y lo que sabéis vosotros que funciona con vuestra audiencia, porque las estadísticas cada vez más son importantes dentro del mundo influencer. Entonces, es importante que el contenido que hagáis sea bueno, que encaje con lo que hagáis vosotros habitualmente, que encaje con lo que quiera la marca y que al final las estadísticas un poco, pues, sean positivas, ¿vale? Porque es lo que va a hacer que una marca repita con vosotros o que otras marcas se fijen en vosotros. O, imagínate, al final las agencias trabajamos con millones de marcas. O sea, yo te puedo contratar para una campaña de Bershka, pero que la semana que viene hay que tener otra campaña con otro cliente y decir, oye, pues, a lo mejor esta persona ha funcionado bien, ¿por qué no voy a contar con ella para otra campaña? Y al final es muy importante que, uno, trabajéis guay, que leéis buenos resultados y que al final, pues, quedéis bastante bien con todo esto de las campañas, ¿vale? Yo sé que es un mundo que ahora ya estáis viendo un poco grande, no sé si alguno que ya tenía idea antes habéis trabajado alguna vez con una marca, pero en general cada campaña es un mundo, ¿vale? Y al final no hay un sota caballo y rey, sino que al final creo que es un poco más coherencia de, bueno, llegar a un acuerdo con la marca y llegar a intentar entender lo que las dos partes quieren. No sé si tenéis alguna duda de esto. No. Recomendaciones un poco de cara de cuando hagáis campañas de publi, ¿vale? Si os vais a hacer una sesión de fotos o vais a hacer una foto para el producto X, ¿vale? Yo recomiendo que os hagáis varias posibilidades de foto porque al final tú te puedes ver en tu cabeza que la foto está perfecta, ¿no? Pero oye, a lo mejor la marca no le gusta, entonces si tú una vez te vas a hacer la foto para la campaña puedes hacer 10 posibilidades, te va a facilitar mucho la vida a la hora de no repetir los contenidos porque al final es como ya tienes varias opciones, tú puedes presentar la que más te cuaja con tu estilo y con la marca, pero si la marca te dice, oye, ¿tienes otra opción? ¿Por qué no...? Esto pasa habitualmente. Entonces, si tú hubieras hecho diferentes perspectivas, instancias, rollos, te va a facilitar la vida a la hora de que la marca te apruebe el contenido, ¿vale? Después, en bodegón si el producto no se ve, ¿vale? Si tú tienes que hacer una foto y el producto que tal que vas a promocionar se ve de lejos o no se ve claramente lo que estás promocionando, pues a lo mejor es guay que hagáis un bodegón con el producto, ¿vale? El bodegón es como una foto solo del producto, ¿vale? Entonces, imagínate que estás promocionando un disco duro, ¿vale? O pues a lo mejor tú vas a hacer el disco duro en la mano, pero como nos aparecía bien a nivel de imagen, pues oye, ¿por qué no hacer un bodegón y que la segunda foto de Instagram con carrusel sea el producto más de cerca? Esto a la marca les encanta, ¿vale? Que hay carruseles con fotos porque así tienes como la primera parte donde evidentemente tienes que salir tú porque es tu Instagram y es como mejor te funcionan las fotos, ¿vale? Y la segunda, la parte de la marca un poco más visible, ¿vale? Después, swipe up. Para nosotros cuando una agencia contratamos una cámara con Influs y pedimos un story con swipe up, para nosotros es vital que la gente deslice en el enlace, ¿vale? Porque imagínate que estás vendiendo entradas a un concierto, ¿no? Pues al final, si te contratan una story con swipe up, es porque la gente quiere que tú vendas y entras a un concierto a través de este link, ¿vale? Entonces, si haces alguna campaña con swipe up, ¿vale? Lo importante es que fomentéis bien que la gente deslice, ¿vale? Que digáis, pues desliza aquí, o que incluso pongas el típico gif de desliza para ver más info. Yo que sé, que al final fomentes un poco que esto pase, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que os contratan para hacer una app. Al final lo que te van a medir es la cantidad de descargas que tengas de la app. Entonces, siempre que puedas fomentar que esto funcione, va a ser positivo de cara a la marca. Después, la rapidez es vital, ¿vale? Es importante que seáis profesionales, ¿vale? Y sobre todo ahora que estáis empezando, yo creo que esto es súper importante. Esto es un trabajo, ¿vale? Y cuando una marca confía en ti para hacer un trabajo, para contratarte para una campaña, está poniendo un poco en tu imagen pues todo lo que es su campaña de publi. Entonces, la profesionalidad, la rapidez en hacer los contenidos nos ayudan mucho a la hora de que la campaña sea factible, sea buena, que el cliente quede contento, que tengamos opción a repetir cosas. O sea, esto es bastante vital a la hora de que trabajéis con una marca, ¿vale? Después, ser agradecidos con las marcas. Al final, que penséis un poco a largo plazo. Yo se lo digo mucho a mis representados que cuando tú una marca te contrata para una opción puntual, sea más pequeña o más grande, ya te está bien tu forma de trabajar. Entonces, si tú quedas bien con la marca, haces buenos contenidos, puedes subir contenido extra, es más, es lo que las marcas hacen ver que los creadores están comprometidos con las campañas y, por tanto, también nos va a dar un poco renovar los contratos, poder hacer nuevas cosas, etcétera, etcétera. Después, el tema ad, ¿vale? El tema publi. O sea, en España, en Vía León, no había una ley como tal de lo que es la publicidad con influencers. Se va a empezar a poner en vivo a partir del 1 de enero, pero es verdad que mucha gente ya, pues, obviamente, ya marca los contenidos como contenidos patrocinados, ¿vale? Esto es importante de cada vuestra audiencia, porque si vosotros sois interos con vuestras audiencias, es lo que también va a hacer un poco que tengáis la credibilidad a la hora de hacer una promo. Si tú a una audiencia le dices, oye, estoy colaborando con esta empresa, la audiencia se lo toma bien, es positivo, pero al final intentar engañar un poco a la audiencia siendo publi, cuando pensando que no es publi, a veces sale bastante caro, ¿vale? O sea, yo recomiendo que seáis sinceros con las audiencias cuando hagáis publicidades, porque eso es lo que os va a ayudar a tener confianza con ellos, ¿vale? Después, tema exclusividad, ¿vale? Sí, hay muchas empresas que piden que trabajes con audiencia exclusiva, ¿vale? Esto, obviamente, pues aquí tenéis que tenerlo en cuenta de si os compensa, si no, pero que lo tengáis en cuenta. Si vosotros formáis una exclusividad con una marca, pues que tengáis miedo en la cabeza y que no podéis trabajar con las otras marcas de la competencia, porque al final estas cosas, si las tienes bien claras, te quitan de dramas y ayudan a que al final las marcas pues queden contentas también con vosotros, ¿vale? Y después, que no borréis las colaboraciones. Esto pasa a veces que hay gente que borra las colaboraciones cuando pasa un tiempo porque no le gusta ver publicidad en el perfil. Yo recomiendo que no borréis. Uno, porque es quedar mal con la marca. Y dos, porque las agencias también buscamos a otros influx a través de campañas. Si yo sé que Play ha hecho una campaña hace poco con gamers, pues yo voy a buscar a esa gente que ha hecho esa campaña para buscar los influx para mi otra campaña. Entonces, bueno, al final creo que es importante que no borréis las colaboraciones con las marcas porque os pueden servir para trabajar con otras marcas, ¿vale? Y un poco de cara a los que os hagáis de aquí y tema, encontrar repre, no encontrar repre, encontrar agencia. Bueno, al final esto es un mundo, ¿vale? Es verdad que quizás a lo mejor los que empezáis con menos seguidores, pues quizás a día de hoy nos haga falta una agencia. Pero bueno, podéis tenerlo en mente. Yo os recomiendo que tengáis claro que lo que firméis os convenga porque es verdad que, bueno, ya hay agencias buenas y hay agencias malas y que no es necesario tampoco tener una agencia cuando estés empezando, ¿vale? Yo creo que lo más importante a día de hoy cuando os hagáis del programa es que tengáis proactividad a la hora de trabajar con marcas. Es decir, que un poco vosotros mismos seáis los que escribáis a las marcas para hacer colaboraciones, que busquéis cosas, porque al final las marcas están súper proactivas a hacer cosas. Entonces, siempre y cuando se trate todo con respeto, con educación y con profesionalidad, pues creo que es importante que cuando os hagáis aquí estéis proactivos a poder hacer cosas con marcas y que al final os hagan un poco crecer con ellas también como valor. Porque quien te dice que una marca con la que vas a colaborar no tiene el triple de seguidores que tú y te puede ayudar también a conseguir audiencia. Entonces, bueno, que vayáis viendo un poco esa parte porque creo que no os ofusquéis a la hora de encontrar representantes o buscar agencia, sino que vayáis poco a poco trabajando en el hecho de hacer pequeñas colaboraciones con marcas que os sirvan para ir creciendo con vuestra carrera. Para que entendáis un poco los tipos de pagos que hay en el sector, así te pueden pagar o por publicación, es decir, pues te contrato una foto de tu perfil con dos stories o, por ejemplo, te pueden hacer una propuesta con una campaña más grande. Oye, pues trabajamos durante un año en una colaboración de, pues tienes que hacer diez menciones en YouTube, cinco menciones en Twitch, entonces son contratos que se tratan a largo plazo y que aquí normalmente se tienen exclusividades, etc. Pero bueno, pueden haber como campañas puntuales o campañas más grandes. Después pueden haber también campañas por objetivos, es decir, oye, pues te pago X dinero por cada registro que traigas a la aplicación, por cada clic que eso consigas. Eso también pasa que al final es como lo que llamamos afiliación, pues también existe en el mundo de influencers, ¿vale? Y después también existe el pago no monetario, ¿vale? Que es que tú colaboras con una marca porque te gusta el producto o porque te mola el rollo y al final no tienes por qué cobrar por hacerlo. Puedes cobrar que te regalen el producto y que tú cuentes acerca de esto. Creo que para los que estáis empezando es súper importante que también que valoréis estas cosas. O sea, que me refiero que no todo es el dinero y que a la hora de empezar también las marcas pueden suponer que vosotros crezcáis con ellas y que es importante que también que podáis hacer cosas que no tengan un pago como tal al uso, ¿sabes? Porque al final muchos de vosotros vais a ir de aquí con no muchos seguidores. Entonces, bueno, al final ¿por qué no empezar colaborando con las marcas de manera... por intercambio por decirlo de alguna manera? Y después pues también un poco factores que afectan a la hora de que os paguen, ¿vale? Pues no es lo mismo a lo mejor que hagáis un vídeo que hagáis una foto. ¿Por qué? Porque una foto al final es más fácil de hacer que un vídeo porque al final necesita edición. O imagínate que quieren que hagáis diferentes redes sociales. Pues obviamente aunque el contenido sea el mismo lo estás tocando en diferentes redes sociales. Entonces, al final esto influye a la hora de tener digamos un presupuesto total, ¿vale? Entonces, por ejemplo también la industria. Si quieres hacer una campaña con alcohol a lo mejor pues es más cara. O sea, te van a pagar mejor que hacer una campaña con un libro porque es una industria que es mucho más blanca para tu contenido. Y después el tema de la exclusividad, ¿vale? Que por ejemplo pues si te piden exclusividad con una competencia pues eso también tiene que incluir dentro del presupuesto porque te quita oportunidades de poder trabajar con otras marcas. Entonces, bueno es un poco para que entendáis que no solo eso te acaba de ir rey de esta es mi tarifa sino que hay muchas cosas que influyen a la hora de generar un poco el presupuesto de cada una de las campañas, ¿vale? Y con esto se ha finido que ya os tenéis tirado a comer pero antes bueno, si tenéis dudas del mundo influencer así rápida si tenemos dos minutillos solito de oídos y todo palabras para vosotros. Yo tengo una duda acerca de la última diapositiva paid media ¿qué es exactamente? Porque por el nombre puedo intuirlo pero no se hace paid media por ejemplo imagínate que tú haces una promo ¿vale? para verla ¿vale? Entonces haces una promo en tus redes sociales de la camiseta ¿vale? Entonces tú con tu lo que está pagando la marca por decirlo de una manera es llegar a tus seguidores ¿vale? porque tú puedes llegar a X seguidores Entonces si la marca quiere invertir dinero lo que nosotros denominamos paid media es cuando tú inviertes dinero a que la foto se vea más ¿vale? O sea lo típico de invertir 100 euros ¿vale? para que llegara más gente Pues ese dinero ¿vale? ¿por qué se cobra más desde paid media? Porque al final tú estás llegando a una audiencia que no es tu audiencia y por tanto tu imagen entre comillas se está utilizando para llegar a una audiencia que no es la que te han contratado que es la tuya Entonces es como un poco los derechos de imagen para llegar a nuevas audiencias que no son 100% las tuyas Ok Gracias Pues obviamente aquí también depende un poco de la inversión Si la inversión la marca va a invertir 50 euros para que la publicación vaya un poco mejor pues a lo mejor no le cobras más por hacer esto Pero imagínate que inviertan 3.000 euros con tu imagen Pues a lo mejor sí que tienes que cobrar un poco más de derechos por esta parte porque al final está llegando a mucha gente y te están utilizando al final como imagen de su marca por decirlo de alguna manera Vale Muchas gracias ¿Alguna dudilla más tenéis? No Ahora mismo ¿Tenéis hambre ya? Sí Hay hambre Pero ha estado chula la casa Ha estado súper interesante Pues nada Lo he dicho Tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis fuera de la academia ¿Vale? O sea Google Y podéis mi contacto a Produ Y lo que necesitéis 100% disponible para ayudar Muchísimas gracias Esta clase me ha servido que flipas Gracias Muchas gracias Gracias Sergio O sea Nos he dicho tocos interesantes Ha sido una clase increíble Gracias Sergio Muchas gracias Sergio Gracias a vosotros Chao Chao Adiós Sergio Gracias Adiós